Este 30 de agosto se conmemora a nivel internacional el Día de las Víctimas por Desapariciones Forzadas. Por eso el Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó una ceremonia oficiada por Monseñor Ovidio Giraldo para evocar este día, donde también se recordaron a policías que han sufrido este flagelo. Desde la Unidad Policial para la Edificación de la Paz nos encargamos de llevar a cabo actividades de dignificación con nuestros policías víctimas. En materia de cifras tenemos en el Registro Único de Víctimas aproximadamente 120 policías víctimas de este flagelo, de los cuales cuatro han sido víctimas de hechos victimizantes, perdón la redundancia, aquí en la región. Dentro de los municipios que más se destacan se encuentra el municipio de Morales y Simitín, cada uno con dos hechos de este lamentable flagelo. El día de hoy con las principales autoridades municipales presididas por Monseñor nos encontramos en la realización de una eucaristía en conmemoración de nuestros policías víctimas con el fin de dar a entender a la opinión pública que estas víctimas de este flagelo nunca serán olvidadas y que con el apoyo de las diferentes entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas trabajamos por lograr saber qué pasó con nuestros compañeros. En la ceremonia hizo presencia Daladier Jaramillo, Coordinador Regional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Aseguró que desde esta organización se suman a estas actividades de conmemoración para hacer un llamado a la institucionalidad con el fin de solidarizarse con las más de 111.000 familias a nivel nacional que sufren la desaparición de un ser querido. Estamos sumándonos a todas las expresiones que conmemoran el Día Internacional, expresiones de la sociedad civil, expresiones de la institucionalidad para hacer un llamado al país y a la región del Magdalena Medio en que Colombia debe solidariarse con más de 111.000 familias que se encuentran en el proceso de búsqueda y el Magdalena Medio tiene un universo aproximado de 5.600 personas dadas por desaparecidas y de esas 5.000, 1.700 han tocado la puerta de la unidad de búsqueda y decirnos ayúdeme a encontrar o a buscar a mi familiar. En la región del Magdalena Medio, 5.600 son las personas que están dadas por desaparecidas. El Magdalena Medio, en los 25 municipios que cubre este grupo interno de trabajo territorial, tiene aproximadamente 5.600 personas dadas por desaparecidas. Esa es una cifra significativa, digamos que representa casi poco más del 7% de las víctimas de desaparición del país y pues más allá de las cifras es entender y reflexionar que detrás de esa cifra fría hay una mamá, hay un papá, hay un tío, una hermana, un sufrimiento congelado y extendido en el tiempo y que de alguna u otra manera estas familias están, digamos, demandando del Estado una respuesta. A nivel nacional, 120 policías están en el registro único de víctimas, 5 de ellos en la región del Magdalena Medio, 2 en el municipio de Simití y 2 en Morales Sur de Bolívar y 1 en Barranca Bermeja.